Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Eduardo Villar de aquí de la página de Astrogénico Cultura Espiritual y pues estoy esperando a que se una mi querida Alcione para... Ahí estás, Alcione. Muy bien. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Misterios del Tarot. Bienvenida. Hola, José Eduardo. ¿Cómo estás, mi querida Alcione? Me siento tan honrada de que este sea tu primer Instagram Live. Es mi primer Instagram Live y yo estoy vuelto loco porque en serio que... ¿Cómo se le llama? El miedo a lo desconocido, precisamente. No lo hacía porque, pues, la verdad es que estoy de repente todo el tiempo allá en Facebook o en TikTok, pero esta es una gran oportunidad también para poder realizarlo y pues de todas formas se graba para poder hacer mayor promoción para lo que vamos a tener el día de mañana, Alcione. ¿Estás emocionada? Yo estoy muchísimo, muy emocionado. Sí, la razón por la que quiero hacer esto es porque me han mandado varias preguntas sobre el tema, ¿no?, de relaciones, de hasta dónde tienes que perdonar, cuándo sabes que tienes que perdonar y quisiera que hablemos un poco de eso para que las personas entiendan de qué se trata lo que vamos a hacer mañana. Bueno, lo que vamos a hacer mañana se llama Sanando Relaciones de Pareja con Ho'oponopono. Vamos a identificar qué es el amor en realidad porque todos tenemos un concepto del amor completamente distinto. Y a partir de ese concepto es de donde se basa nuestra creencia limitante de pensamiento y por eso atraemos las parejas que tenemos. Muchas veces llegamos a pensar que el amor es sacrificio, que el amor es dolor, que el amor es sufrimiento, entonces vamos a hacer un ejercicio para detectar aquella creencia limitante con respecto al amor que simplemente no nos permite avanzar y también comprender por qué se nos están presentando las parejas que elegimos desde antes de nacer evidentemente para desarrollar cada una de las aptitudes que estamos desarrollando. Porque muchas personas pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Es que ya no aguanto a mi pareja, etcétera, pero no se dan cuenta que es una gran oportunidad y es un gran espejo que tienen pues para trabajar con ellos mismos. Hay que dejar de ver al verdugo y comenzar a ver el maestro. Y uno de los grandes maestros es la pareja. Entonces, sí, dime. ¿Cómo es que sucede eso? Entonces, no es que de repente te enamoras, sino que hay una vibración que atraes. Claro. Nosotros atraemos a las personas circunstancias. Por ejemplo, en este momento en el que estamos resonando tú y yo, no lo resonamos tal vez en un año anterior, pues porque estábamos tal vez en otra frecuencia. Y así pasa con la misma vida, con las personas. Mientras más vas aumentando tu frecuencia vibratoria, todo lo que tiene que acercarse se acerca. Y todo lo que tiene que apartarse simplemente sale de tu vida porque ya cumplió ese ciclo. Lo mismo pasa con las parejas. Mientras tú tienes un mayor conciencia de lo que verdaderamente es el amor, de lo que es el amor hacia ti mismo. Mañana vamos a hablar mucho del amor propio porque todo el tiempo estamos culpando a la pareja. ¿A poco no te llegó a pasar, mi querida El Sioné, que de repente echamos culpas, ¿no? Es que es mi pareja la que tiene la culpa. Ellos tienen la culpa. Y no. Nosotros tenemos la responsabilidad de reconocer que hay en nosotros mismos que está generando el problema. Si mi pareja me es infiel, me engaña, me maltrata. ¿De qué forma se comporta conmigo? ¿De qué forma me estoy tratando a mí mismo para atraer ese tipo de patrones? Pero una vez que sanas eso, atraes cosas distintas. Incluso, en Ho'oponopono se dice, cuando cambias tú, cambian los demás. Porque evidentemente tú cambias tu visión, te comienzas a dar amor propio, comienzas a transformarte. ¿Y qué crees que pasa en el tema de las parejas? Pues vas a atraer parejas que verdaderamente te demuestren el amor. El amor en toda su esplendor, por así decirlo. El amor de compensar muchísimas cosas que tal vez en su pasado no se pudieron dar. Pero comprender que esa pareja no va a venir a llenar ni un vacío tuyo porque tú ya te encargaste de llenar todos esos. Entonces mañana vamos a hacer mucho, mucho, mucho ejercicio de conciencia, de reconocer, de saber que sí es una pareja, que no es una pareja. O sea, estamos tan acostumbrados a, a través de la otra pareja, sanar nuestras heridas y eso está muy mal. O sea, le pedimos de forma inconsciente a nuestra pareja muchas veces que sea de nuestro niño interior, nuestra herida de abandono. ¿Y qué pasa? Que cuando se van estas parejas, pues nos volvemos a sentir abandonados, nos volvemos a sentir traicionados. Entonces de esto va a tratar esta transmisión. Esta transmisión. Este, este taller de parejas está también para personas que están o no están con pareja, ¿verdad? ¿Puede ser personas que han dejado su pareja pero todavía tienen recuerdos? Es correcto. Esta, esta sesión es precisamente para personas que tienen pareja y personas que no han podido sanar sus relaciones pasadas. Muchas veces el hecho de, de estar ligado de manera mental a una pareja te impide tener una pareja nueva porque a final de cuentas sigue la conexión. Entonces en este taller vamos a hacer una meditación que, que, que ahí estoy. Esta va a ser nueva, ¿eh? Esta, esta, esta va a ser completamente nueva porque yo tengo otra de parejas pero esta la estoy preparando especialmente para, para, para ti, para toda la gente que se una. Eh, y, y, y va a tener muchísimo contexto de, el perdonarte a ti, el hacer presente a alguna persona con la que tú tengas que perdonar y, y va a estar muy padre porque va a ser una visualización que va a liberar. A veces necesitamos cerrar ciclos del pasado y decirle a la persona simplemente te perdono y me perdono. Te perdono por lo que hay en mí que creo como tal esta situación. Entonces, esto es lo más maravilloso. O sea, después de, de hacer el ejercicio de toma de conciencia, hacemos la meditación, liberamos carga emocional y comenzamos a, a recibir este, eh, las dudas con el foro abierto. Hay, hay, hay una pregunta que siempre viene y justo ayer estaba hablando con una persona que, que decía, yo ya no quiero volver con, con mi pareja, pero quiero que nunca me olvide y que sufra y que le vaya mal porque me ha hecho, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué hay esos sentimientos? Porque nos dejamos llevar desde el ego, mi querida Alcione. El ego es el que siempre quiere sentirte a ser superior a los demás y cuando pasan ese tipo de situaciones como lo que menos quiere tu ego es que tú te sientas perdedor, va a ocupar todos los mecanismos de defensa para ponerte superior a él. Él no vale la pena, estaba muy feo, ni, ni, ni tenía dinero, ni, ni, ni tenía relaciones contigo, o sea, como, o sea, ¿sabes? El ego siempre va a ocupar ese, esos mecanismos para autoengañarnos a nosotros mismos y hacernos sentir superiores, pero, eh, también mucho depende de la intención. Esa chica está intencionando mal hacia una persona que ve como verdugo cuando realmente tiene que identificar el aprendizaje. ¿Qué puede pasar si ella le sigue intencionando de mala forma, si intencionamos mal a nuestras exparejas? La intención resuena si al universo recibimos exactamente lo mismo. Intenciona mal a una persona, intenciona mal, y lo mismo vas a recibir. Es como, por ejemplo, vamos a poner mañana un ejemplo de cuando tú tienes a tu pareja y de repente le quieres decir, fíjate qué crees, me vienes de la calle, que me acabo de encontrar a mi exnovio, y me dijo que me extraña mucho. ¿Con qué intención le estás diciendo que te encontraste a tu exnovio y que te extraña mucho? Con la intención de ponerlo celoso. Esa es una intención que va desde la baja vibración. ¿Qué vas a recibir a partir de eso? Una resonancia totalmente negativa, porque no va a reaccionar muy bien cuando le digas que me extraña. Porque lo estás haciendo con mala intención. Que diferente sería, oye, fíjate que me encontré otra persona y estemos platicando, etcétera. Pero pues bueno, él ya sabe que tengo una relación y mucho respeto, y sabes que ese ciclo precisamente ya lo salga. Porque te das cuenta de la diferencia que hay de las intenciones, entonces el intencionar siempre va a traer situaciones positivas o negativas para nosotros mismos. Porque como siempre lo he dicho en Ho'oponopono, nosotros somos co-creadores todo el tiempo de nuestra propia realidad. Y mañana vamos a decidir si vamos a vivir desde el amor o desde el temor. Simplemente. Ahora, hay otro capítulo súper importante en las mujeres, que nos volvemos mamás de nuestras parejas, ¿no? Y les hacemos todo. Uy, no. Dejamos de que ya no hacen nada. Y creo que no solo es en parejas heterosexuales. En todo tipo de parejas existe eso, ¿verdad? Me cayó así el jitomatazo y qué bárbara. Sí, a mí me llegó a pasar. Claro. Yo ocupaba como tal mucho el papel de rescatador dentro de las relaciones. Mañana vamos a ver eso. Los patrones que se dan de rescatador, de víctima, de verdugo, etcétera. Porque un rescatador, de repente yo quiero rescatar a una persona que yo siento que tiene algún tipo de problema y voy tras él o tras ella porque siento que de esa forma lo puedo conquistar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la persona a la que yo rescato después se convierte en el manipulador. Y entonces, yo que soy el rescatador, me convierto en la víctima y comienzo desde el victimismo a manipular. Es que yo lo di todo por ti. Y se comienza a ver dos caras de la misma moneda y espejearse de una manera tremenda. Entonces, esto no debería de pasar en el tema de relaciones de pareja. Eso lo vamos a ver mañana porque la gente tiene que tomar mucha conciencia. O sea, no es simplemente el echar culpas. Es identificar todo lo que te molesta de tu pareja, ver qué hay en ti. Porque siempre nos estamos quejando de nuestras parejas, pero siempre hay algo que yo les aseguro que resuena con nosotros. Es el mejor espejo con el que podemos sanar nuestras propias heridas. Pero entonces, si no quiero trabajar y siento que va a ser una mala idea, mejor me quedo solo o sola. Pero, ¿por qué tendrías...? Bueno, es que todo tiene que ver con el concepto de lo que para ti sea la soledad. Porque en realidad la soledad no tiene nada de malo estar solo. Yo puedo estar solo y decidir no tener pareja durante algún tiempo. Pero si yo me concibo el amor hacia mí mismo, etcétera, y si está escrito y lo correcto y lo perfecto, es que para mí llegue una pareja, lo va a llegar en su momento correcto y perfecto sin que yo lo libere. ¿Por qué crees que muchas veces sucede de que hay muchas...? Esto es algo muy típico. Las parejas que terminan sus relaciones y están sufriendo mucho tiempo por el ex, cuando sueltan al ex y dicen, ya no quiero tener relaciones, llegan ahí y comienzan a llegar un buen de personas que se acercan. ¿Por qué? Porque dejas el apego y comienzas a vibrar ya desde el amor hacia ti y atraes a otro tipo de personas. Pero allá que dices, ay, no, ya no quiero relaciones, ya basta, ya estoy negada o negado a tener más relaciones con la demás gente. Entonces, esto es prácticamente lo que ocurre y lo que va a ocurrir el día de mañana. Va a ser una sesión bien intensa, la verdad. He tenido la oportunidad ya de darla en una anterior ocasión, pero hoy estoy preparando todavía más herramientas que puedan ayudarte precisamente a sanar. El título es Sanando relaciones de pareja, pero la verdad es que tiene una envoltura en la cual sanándote a través de ti mismo y reconociendo muchas cosas que hay en ti, vas a poder sanar a tu pareja. Porque de repente se acercan mucho aquí a consulta. Oye, ¿cómo puedo sanar a mi pareja? ¿Qué puedo hacer para que cambie? ¿Qué puedo hacer para que cambia tú? Cambia tú y automáticamente va a cambiar. Y te lo juro, Alcione, que esto ha dado muchísimo resultado. O sea, te lo digo por experiencia propia, te lo digo por experiencia con demás personas con las que se ha trabajado este tipo de sesiones. Porque cuando comienzas a cambiar tú y ya las memorias dolorosas que compartes con la otra persona, por ejemplo, si tú con la otra persona compartes una herida de traición de la infancia que te hace ser muy controlador, se espejean, los dos se controlan. Cuando esa herida se sana, el otro deja de ser controlador contigo y tú, por tanto, también dejas de controlarle. Entonces suceden cosas mágicas al trabajar esta situación interna porque ya estamos sanando. Y muchas veces las relaciones se transforman, pues claro, para muy bien. He visto casos ya de esta situación. Además, sabes, justo estamos en temporada de control, ¿no? Todos los, creo que las parejas, que tu celular, que con quién estás hablando, y otra cosa de clonar el WhatsApp y entrar a tu cuenta. Y eso tampoco creo que es una forma de respetar, ¿no? La privacidad de las personas. Estamos perdiendo bastante el respeto, el respeto a la privacidad de las demás personas. ¿Pero por qué queremos eso? Porque queremos evitar que nos engañen y tratar de hacer todo lo posible porque no ocurra lo que mi pareja de manera consciente está decidiendo hacer. O sea, es que también tiene que descubrir que esa situación que está viviendo, esa situación que se le está presentando, simplemente es correcta y es perfecta a momentos de que es un nivel de conciencia lo que está te haciéndole tomar esa decisión. Tu pareja es libre de hacer lo que quiera. Tú decides si seguir con el vínculo o simplemente poner los límites. Pero tu pareja es libre de hacer lo que quieras así como tú. Eres completamente libre de hacer en todo momento lo que a ti se te pueda pegar la gana incluso. O sea, porque el amor es libre. Date libertad. Dice una frase que ahí pongo. Date libertad. Si te das libertad, te estarás dando amor a ti mismo. Cuando nace la libertad, mueren los apegos. Y cuando mueren los apegos, nace el amor. Entonces, es toda una línea que tenemos que seguir para encontrar, no a la pareja ideal, sino a la correcta y perfecta y a la que nos corresponde. En ese momento, pues, para poder transformar nuestra vida. Porque eso es lo que necesitamos. Pues, dejar atrás esos patrones negativos, poner límites. Y si tal vez dentro de esos patrones negativos pudiera llegarse a dar, que exista un cambio que es bueno, maravilloso. Habrás hecho algo muy bueno también. Pero si no, simplemente dejar que ese ciclo te dé la maravillosa oportunidad de atraer muchísimo más cosas positivas. Entonces, como lo repito, pues, es primero una clase, ¿no? Una clase que se incluye dentro del curso. Y hacemos una meditación. Y posteriormente abrimos el foro de preguntas y respuestas para resolver cualquier tipo de duda que pudiéramos llegar con cualquier persona que se pudiera llegar a conectar. Entonces, mañana a las 6 de la tarde, hora México, 8 de la noche, hora Bolivia. Las personas que quieran entrar, que te escriban a ti o a mí, para que les demos las pautas para el enlace a Zoom. Y también vamos a hacer la transmisión por YouTube, por Alcione TV. Hay mucha expectativa y creo que estás en el punto exacto, porque todo el mundo está queriendo tener a alguien para San Valentín, que ya va a llegar al siguiente mes. Es que es precisamente, de hecho, en Astrogénico, también le he estado dando duro a la promoción. Ahorita voy a también volver a promocionarlo. Entonces, pues, para que toda la gente se pueda llegar a unir y puedan llegar a esta clase magistral de Sanando, Relaciones de Pareja con Ho'oponopono, como bien te lo dices. Mañana a las 6 de la tarde, horario de México, 8 p.m., hora de Bolivia. Y, pues, los invitamos a todos a que se unan, a que se unan a esta maravillosa clase magistral. Gracias. Y es tan lindo estar con un brujo, mago, astrólogo y tantas cosas más que eres. De verdad, gracias. Mañana nos vemos en YouTube, en Zoom y que tengas un lindo día. Igualmente, mi querida Alcione. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.